Si tu quieres mi amor, déjelo en la mano del destino, no diga que no Una vez más, como te explico que si tu te vas al cielo te sigo Que por tu amor, al mundo le digo que no hay nadie más Sabe lo que quiere, no lo puede negar más Tu voz me lleva como lo hace el viento, quiere que me aleje y voy perdiendo el aliento Y no saben que solo te quiero amar, yeah Sabe que este amor no es capricho, es verdad, que con esos ojos dicen no aguanto más Yo te quiero a ti, ven y vámonos ya, lo que diga no importa, na Una vez más, como te explico que si tu te vas al cielo te sigo Que por tu amor, al mundo le digo que no hay nadie más Baby una vez más, como te explico que en mi mente estás Que te necesito, que si tu te vas al cielo te sigo sin mirar atrás Una vez más, más, más Una vez más, más, más Una vez más, 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 más Una vez más Una vez más y más, paremos no perdamos el tiempo Sé que no sé cualquiera, eso solamente espera yo El corazón daría una vez más, yeah Sabe que este amor no es capricho, es verdad Que con esos ojos dicen no aguanto más Yo te quiero a ti, ven y vámonos ya, lo que diga no importa, na Una vez más, como te explico que si tu te vas al cielo te sigo Cuando se juntan los reyes Y en la destina nos comenta Y en la mente Let's go Yes Hoy has vuelto, quieres mis labios, tu quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo Me tienes loco de amor Y yo te vi No me preguntes que te digan lo que siento Culpable en cada uno de mis movimientos Sin esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú Me cortas la respiración Mientras como te mueve así Se vuelve loco el corazón Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando Con ese choca-choca me estás cantando Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por ti Con ese choca-choca tú me estás cantando Con ese choca-choca me estás cantando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Como es el amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá y en el trabajo No hay una mujer que me quiera como tú Una mujer que me bese como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá y en el trabajo Princesa y tú Me cortas la respiración Viento como tú